¡Otos! ¡Seguro! ¡Que arriba los propios compañeros! ¡Que arriba la visita de Dios! ¡Que arriba la visita de Dios! ¡Que arriba Juanacuato, compártanle! ¡Que se rompiera Juanacuato, mi señor! ¡Que se rompiera con el cuerpo! ¡Que arriba la visita de Dios! 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 ¡Que arriba la visita! ¡Liz que arriba la visita de Dios! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!